Aunque no tenemos capacidad para leer la mente, existen habilidades psicológicas que nos acercan a descifrar los pensamientos de los demás. El 93% de nuestra comunicación es no verbal. Nuestro lenguaje corporal, tono de voz y expresiones faciales narran historias que a menudo son más reveladoras que las mismas palabras. En este vídeo vamos a sumergirnos en el laberinto de la mente humana y veremos las claves para entender lo que piensan las personas a nuestro alrededor. La primera técnica es la escucha activa, que no es sólo escuchar palabras, es ir más allá, captar todo lo que la otra persona está comunicando, tanto lo que dicen como lo que no dicen. Esto implica prestar atención plena. Aquí te doy algunos consejos para desarrollar esta habilidad. Primero, lo básico, mantener contacto visual. Sí, sé que suena simple, pero este detalle marca la diferencia. Cuando estableces contacto visual, estás mostrando que realmente estás metido en la conversación. Además, ayuda a entender las expresiones faciales, esas pistas secretas sobre lo que están pensando y sintiendo. Sin olvidar a sentir y hacer gestos de afirmación. Esto es clave. Un simple movimiento de cabeza o una expresión facial puede animar a la persona a seguir compartiendo sus pensamientos. Así, creamos un ambiente de confianza. Evita interrupciones. Permite que la persona termine en hablar antes de responder. A veces, la gente revela más cuando tiene la oportunidad de expresarse completamente. Repite de vez en cuando lo que la persona ha dicho para confirmar que has entendido correctamente. Esto también demuestra que estás comprometido y te ayuda a procesar la información. Elimita distracciones apagando el teléfono y evita distracciones externas. La escucha activa requiere concentración total en la persona y su mensaje. También haz preguntas de seguimiento para profundizar en la comprensión. Realiza preguntas que demuestren interés en los detalles. Esto muestra a la otra persona que valora su perspectiva y así construyes lazos de entendimiento. Sigamos con la siguiente técnica. Observar el lenguaje no verbal. Este desempeña un papel crucial en la comunicación, revelando a menudo más información que las palabras. Aquí tienes algunas claves para interpretar el lenguaje no verbal. Las expresiones faciales son fundamentales. Observa cambios sutiles en la cara, como fruncir el ceño, que puede indicar preocupación, confusión o desacuerdo. Sonreír, que expresa felicidad, satisfacción o amabilidad. O levantar las cejas, que puede indicar sorpresa, interés o incredulidad. Gestos. Presta atención a los gestos con las manos, los brazos y el cuerpo en general. Un gesto nervioso, por ejemplo, podría revelar incomodidad o inseguridad. Postura corporal. La forma en que una persona se sienta puede proporcionar pistas sobre su nivel de comodidad, confianza o interés en la conversación. Contacto visual. Aunque puede variar según la cultura, mirar fijamente puede indicar confianza o desafío, mientras que evitar el contacto visual puede sugerir timidez o incomodidad. Movimientos oculares. Observa a dónde se dirige la mirada de la persona, ya que los movimientos oculares pueden dar pistas sobre cómo está procesando la información en su mente. Por ejemplo, mirar hacia arriba podría indicar que están visualizando algo en su mente, mientras que mirar hacia los lados podría estar relacionado con el procesamiento auditivo o táctil. Estos movimientos oculares pueden hacernos entender sobre cómo están pensando. Tono de voz. Aunque es parte del lenguaje verbal, el tono de voz y la entonación pueden comunicar emociones y matices más allá de las palabras utilizadas. Distancia personal. La proximidad física puede indicar la naturaleza de la relación, ya que las personas tienden a mantener diferentes distancias según su nivel de familiaridad o comodidad. Recuerda que la interpretación del lenguaje no verbal debe hacerse con precaución, ya que las señales pueden variar según el contexto cultural y personal. Establece un ambiente de confianza antes de hacer preguntas directas. Sé claro y específico en tus preguntas, manteniendo un tono amigable y abierto. Muestra interés verdadero y permite pausas reflexivas. No presiones demasiado y respeta los límites de la persona. Utiliza la empatía antes de hacer preguntas directas y ofrece espacio para el diálogo. Fomenta un diálogo abierto y anima a la persona a expresar sus pensamientos de manera completa. Espero que estas técnicas te sirvan para entender mejor la mente humana y nuestra forma de comunicarnos. Recuerda utilizarlas con respeto y empatía, ya que descifrar pensamientos es un arte y una ciencia delicada.